¡Claro! ¡Claro! ¡Va a pegar mucho la nube! ¿Eh? ¡Va a pegar mucho la nube! ¡Ay! ¡Ajala! ¡Ya estamos! ¡A ver! ¡Hola! ¡Ya estamos en vivo! ¡Vete! ¡Ya estamos en vivo! ¡Ahora sí! ¡Miren! ¡Ahorita ya vamos a pasar! ¡Ahí está Constanza, una de las amazonas! ¡Y aquí está! ¡Ahorita está ahí César Ébora! ¡El señor César Ébora va a salir! ¡Vamos bien! ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Vamos! 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 ¡Campeón! 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 ¡Gracias! ¡Saludos!